Las buenas prácticas son experiencias con resultados superiores a otros y con una respuesta técnicamente viable e innovadora ante una problemática. Por tal razón, deben ser replicadas por otras entidades y programas. Por ejemplo, en la subregión de Sierra Nevada se lleva a cabo el acompañamiento y articulación interinstitucional con el apoyo de la FAO para reactivar los comités departamentales y municipales del Sistema de Alimentación y Nutrición, el cual le apunta al pilar de seguridad alimentaria. Gracias al trabajo conjunto entre la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se diseñó la ruta para la reactivación de los comités de seguridad alimentaria y nutrición. Y es que al impacto estratégico de esta buena práctica se sumaron actores clave como la Gobernación de la Guajira, la Gobernación del Magdaleno, 15 alcaldías y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como resultado de esta unión de esfuerzos, se identificó el estado de tres comités departamentales para gestionar la reactivación de los que están conformados sin actividad y crear además los que no cuentan con acuerdos y ordenanzas de conformación. Con estas actividades lo que buscamos es que sean replicables en otros pilares. Si estás interesado en impulsar el PEDER con tu entidad, puedes comunicarte con Oswaldo Angulo al correo oswaldo.angulo arroba renovacienterritorio.gov.co Algo maravilloso está pasando, porque la paz con legalidad es de todos.